Buen día para todos, este es el informe técnico semanal de índices ADRs canadienses y BBC, válido para la semana del 29 de diciembre del año 2014. Antes de comenzar los queremos invitar a que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y le den clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades. Comenzamos con el índice Standard & Poor's 500, un activo que está mostrando posible señal de retroceso, sin embargo vemos como el día viernes continuó al alza, continúa dejando colas de techo, lo que demuestra que el alza está un poco débil y que se podrían generar retrocesos pronto. Vemos entonces una zona de soporte alrededor de los 2075 puntos y vemos que el activo va avanzando alrededor del punto 2.3% día a día y podríamos esperar una pequeña resistencia alrededor de los 2100 puntos. Vemos indicadores mostrando continuación alcista, tenemos Parabolixar por debajo de precio, tenemos medias móviles ambas ya con inclinación alcista y tenemos el MACD por encima de la línea de trigger ampliando un poco la diferencia respecto a la misma. En marco semanal tenemos una ruptura de zona de resistencia de los 2075 puntos con una vela con un cuerpo ancho, lo que podría significar entonces una fuerza alcista en el marco semanal. Indicadores mostrando a continuación Parabolixar por debajo de precio, medias con inclinaciones alcistas y tenemos un MACD que amplía diferencia respecto a la línea de trigger. Pasamos ahora al índice Colcap, les hablábamos el día martes acerca de un posible retroceso o corrección en el alza que estamos viendo en las últimas jornadas y efectivamente el viernes vimos una vela roja, queda entonces por completado el patrón de retroceso y podríamos estar viendo correcciones a niveles cercanos a los 1480 puntos en primera instancia y posteriormente hacia los 1440. Una ruptura de esta zona podría significar una continuación bajista y búsqueda en primera instancia de los 1380 con cola de techo en marco semanal cercana a los 1350 puntos. Indicadores mostrando fuerza alcista, tenemos Parabolixar por debajo de precio, tenemos un MACD que amplía la diferencia de una forma bastante importante respecto a la línea de trigger y tenemos ya un RCI en niveles neutros alrededor de los 50 puntos lo que le daría espacio para que el activo continúe al alza. Tenemos entonces una zona de resistencia importante alrededor de los 1560-1580 puntos y vemos que media móvil de 40 comienza a ejercer una resistencia bastante importante. En escala semanal para el mismo índice vemos entonces como se deja una cola de techo bastante fuerte lo que podría significar entonces el pequeño retroceso en marco semanal. En este marco de tiempo tenemos aún una tendencia bajista, tenemos Parabolixar por encima de precio que actuó en este caso como zona de resistencia, tenemos cruces de medidas móviles a la baja y tenemos un MACD que aún tiene una diferencia importante respecto a la línea de trigger pero que ya es menor a lo presentado en las semanas anteriores. RCI aún en niveles bajos alrededor de los 40 por lo que de presentarse una caída fuerte podríamos estar viendo nuevos señales de sobreventa. Pasamos ahora a revisar ADRs y canadienses vamos a comenzar con el ADR de Avianca, vemos que aún la zona de los 11.70, 75 dólares por ADR está siendo una zona de resistencia bastante importante sin embargo vemos que el activo cada vez está acercándose más a la zona y podría generar una ruptura en las próximas jornadas. Siguiente zona de resistencia alrededor de los 12 dólares y posteriormente alrededor de los 13 dólares con 25 centavos. Pasamos ahora a Bancolombia, se encuentra en una zona de soporte de corto plazo lo que podría significar que desde este nivel alrededor de los 47 dólares con 80 centavos podríamos estar viendo una continuación del rebote que presentó luego de alcanzar los mínimos recientes. Sin embargo es importante tener en cuenta que el activo generó un gap alcista por lo que podría ir a buscar cerrar ese gap alrededor de los 46.40 y continuar con la tendencia alcista con la que viene en las últimas jornadas. indicadores mostrando fuerza alcista para bolixar por debajo de precio, MACD con una distancia importante respecto a la línea de trigger sin embargo vemos las medias con inclinaciones bajistas. En marco semanal el panorama es aún fuertemente bajista, tenemos para bolixar por encima de precio, tenemos unas velas con una fuerza bajista bastante importante, sin embargo vemos que dejó cola de piso sobre la zona en la que lo había dejado anteriormente por lo que podríamos ver una continuación al alza, MACD con distancia importante respecto a la línea de trigger. En Hanacol Energy el panorama es similar, vemos que retrocede a zonas de los 2.50 donde tiene una zona de acumulación intermedia y podríamos estar viendo una continuación alcista desde esos niveles. En el marco de tiempo diario la fuerza es alcista, tenemos para bolixar por debajo de precio y tenemos un MACD que amplía su diferencia respecto a la línea de trigger, sin embargo si observamos el panorama semanal veremos como la fuerza aún es bajista, tenemos para bolixar por encima de precio, MACD manteniendo una distancia importante respecto a la línea de trigger, sin embargo acá la vela verde es mucho más fuerte que en Bancolombia debido a que borra las pérdidas de 2 semanas. Importante cola de piso sobre la zona de soporte. Y ahora pasamos para Pacific Rubiales, vemos como se está generando la resistencia alrededor de la zona de los 7.60, 7.80, una zona que va a ser importante para el activo en el corto plazo, sin embargo vemos una formación de posible quiebre al alza y podríamos ir a buscar en primera instancia zonas cercanas a los 10 dólares por acción en Canadá. En marco diario tendencia alcista para bolixar por debajo de precio, cruce de MACD al alza con distancia aún bastante pequeña respecto a la línea de trigger y en marco semanal vemos como se está dejando una vela de indiferencia en la zona en la que nos encontramos ahora, sin embargo panorama fuertemente bajista para bolixar por encima de precio, medias con inclinaciones bajistas, unas velas rojas mucho más fuertes que ve las verdes y una diferencia importante en el indicador del MACD. Y finalizamos con algunas de las acciones de la bolsa de valores de Colombia, en general los activos están presentando el mismo comportamiento y nos vamos a ver muy regidos por comportamiento de índice Colcap. Comenzamos con la empresa de energía de Bogotá, se encuentra muy cerca de máximos históricos recientes y se encuentra en una zona de alta congestión para el corto plazo que va a significar que el activo va a generar resistencia en esos niveles. 1720 entonces como una zona de resistencia de corto plazo y vemos que ya está generando un pequeño retroceso. Podríamos ver entonces retrocesos a zonas alrededor de los 1680 pesos y un retroceso un poco más profundo hacia los 1640. Sin embargo el activo se encuentra en una tendencia alcista bastante interesante que podría generar de nuevo tocar los máximos históricos recientes. Les recuerdo que para enero se pueden ir flujos vendedores bastante importantes. En diciembre se vieron flujos compradores muy fuertes en las últimas jornadas debido a que mucha gente compra acciones locales para beneficios tributarios. Por ende se podrían generar estos mismos flujos de venta a comienzos de año que podrían generar retrocesos importantes y oportunidades muy buenas en el mercado local. Pasamos entonces ahora a Nutresa, un activo que marcó máximos históricos el día 24 de diciembre muy bien cerrando el año, marcando estos nuevos máximos y ahora el activo se encuentra cerca de zona de soporte alrededor de los 28 mil pesos por acción. Una entrada muy interesante sobre zona de soporte intermedia que recuperó un poco al final de la jornada. Tenemos entonces de nuevo alcanzar zonas alrededor de los 28 mil 800 pesos donde se encontraron máximos históricos recientes y posteriormente zonas de los 29 mil 600. Mucha fuerza alcista para este activo en el corto plazo. Tenemos para bolixar por debajo de precio y tenemos un MACD con una inclinación bastante importante respecto a la línea de Trigger. Se han ido de niveles de sobreventa lo que le da al activo bastante espacio para continuar subiendo. Y vamos a finalizar entonces con el activo de preferencial de vivienda. Un activo bastante interesante para mirar en el corto plazo. Está muy cerca de una zona de soporte alrededor de los 27 mil pesos y vemos que el activo tiene bastante potencial de valorización. Zonas importantes alrededor de los 27 mil 200, 27 mil 600 como soporte. Zona de resistencia alrededor de los 29 mil 200. Zona alcanzada la semana pasada y posteriormente zona de 30 mil 800. Soporte mayor alrededor de los 24 mil 800 con colas hacia los 24 mil pesos. Indicadores mostrando tendencia alcista. MACD con una importante diferencia respecto a la línea de Trigger y RCI en niveles neutros. Les recuerdo, soy Camilo Silva Franco y esto es Valor a Inversiones. Gracias. 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 Gracias.